¡Hola! Hoy vamos a hacer una gelatina de piña. Para eso requerimos 2 tazas de agua, media lata de leche condensada, 4 cucharadas de zanahoria rallada, media taza del jugo del almíbar de la piña, 4 rebanadas de la piña en almíbar en cubitos, finamente picada, 2 rebanadas extras, 45 gramos de grenetina o 3 cucharadas copeteadas, una lata de media crema o un tetravíc y 100 gramos de queso holandés como el Gouda. Si no, también puedes utilizar un manchego o cualquier otro queso maduro. El primer paso es hidratar la grenetina. Para eso entonces tenemos una taza de agua fría que se la vamos a poner aquí a la grenetina y disolvemos esto muy bien para ir hidratando la grenetina y reservamos. Y ya tenemos esto muy bien disuelto y esperamos un momento y nos vamos a hervir los otros ingredientes. Mientras en una olla vamos a colocar otra taza de agua y la mitad de nuestra lata de leche condensada mezclamos muy bien y esperamos a que dé un hervor. Mientras colocamos en la licuadora las 2 rebanadas de piña con la media taza del almíbar de la piña y lo molemos. Una vez que dieron el bol vamos a agregar la grenetina que ya tenemos hidratada. Y añadimos toda esta grenetina y la vamos disolviendo. La disolvemos muy bien. Entonces se va disolviendo la grenetina. Prácticamente ya está disuelta. Y entonces apagamos el fuego. Y retiramos del fuego. Una vez que ya retiramos del fuego vamos a agregar lo que pusimos en la licuadora que era el almíbar con la piña. Agregamos la media crema. Y vamos revolviendo muy bien. Incorporamos todo. Y agregamos la zanahoria rallada. Y movemos muy bien todo. Después agregamos la piña. Y agregamos la piña. Continuamos moviendo. Y por último agregamos el queso. Y revuelvemos. Incorporamos muy bien. Y esto ya está listo para llevarlo a nuestro molde. Ahora sí, esta mezcla ya la podemos vertir en nuestro molde. Ahora sí es momento de llevarla al refrigerador y esperar a que cuaje. Ya esperamos a que cuajara nuestra gelatina. Y ya solo resta adornarla. Entonces por ejemplo yo voy a usar unas fresas. Y uvas. Para adornarla. Pueden utilizar frutas. O pueden utilizar. Unas gajos de zanahoria. Lo que ustedes gusten en su imaginación. Y adornamos muy bien esta gelatina. Y pues terminamos de decorarla. Ya solo resta degustarla. Entonces, pues vamos a partirla. Y aquí está nuestra rebanada. Quedó muy bien. Y bueno. Así quedó nuestra gelatina. De piña. Con un poquito de zanahoria y queso. Les va a encantar. Pruébenla. Si te gustó, ya sabes, dale like. Y suscríbete. Y déjanos en los comentarios. Que otras recetas te gustaría que probáramos. Gracias. Y suscríbete.